Me gustaría hacer una invitación a todos a que conozcan el trabajo de la corporación construyendo mis sueños se interioricen en todas las proyectos e iniciativas que la corporación está realizando para apoyar la vida y el trabajo de los microempresarios y del apoyo que le están dando y que se puedan aportar a estas iniciativas por ejemplo siendo socios a través de la página web aportando un monto mensual para seguir contribuyendo al desarrollo de la pequeña y mediana empresa en Chile